Música Latinoamericana Para esta producción he convocado a los mejores percusionistas en la ciudad Gustavo Blasio y González que parecen a hacer esta canción y voy a arrancar con un tema de Luzma Huaquén espero ser los abrazos ¡Gracias! Música 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 Aplausos Bueno, gracias Toco para calentar los dedos Quiero invitar al escenario entonces a mis compañeros Gustavo Blasio en la coca Un aplauso para Gustavo Blasio Sube la mano Va a acompañar a su mamá mucho tiempo la gran cantante de tangos Carmencita Rivas su padre Jorge Blasio el lector de la orquesta Blasio Junior van a estar aquí Gustavo con nosotros y va a demostrarnos su arte Un aplauso Aplausos Aplausos También tenemos Aplausos Aplausos Al percusionista principal de la orquesta sinfónica de Hue El señor Luis González Por favor Luis Adelante Aplausos 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 Con ellos vamos a hacer un tema cubano Aplausos